Anunciando su primer viaje a la capital de la república para gestionar más recursos y de esta manera asegurar la culminación de algunas obras, la alcaldesa de Chiclayo Elizabeth Montenegro tocará por primera vez las puertas del ejecutivo a la espera que se pueda concretar la asignación de más de 46 millones de soles. Autoridad Edilicia refirió que además de ello planteará que el gobierno central asuma otros compromisos para con la ciudad, entre ellos conseguir el presupuesto para dotar de servicios básicos los pueblos jóvenes ubicados en las márgenes de la carretera que conduce de Chiclayo a Pomalca. Voy a viajar a Lima, voy a ver el dinero que va a venir para Chiclayo que son los 48 millones del saneamiento básico, estoy viendo temas del presupuesto para el 2013 y el 2014 que queremos que se incremente el presupuesto porque Chiclayo lo que más necesita ahora es dinero para la ejecución de obras. ¿Con quién se va a reunir? Con el ministro de vivienda. ¿Cuándo? La próxima semana. O sea, ¿podrían haber nuevos anuncios y alentadores para Chiclayo después de tantas? Por supuesto, por supuesto. Nosotros aprobamos la donación de los 53 millones, ahora estoy detrás del desembolso que viene para el saneamiento básico de los pueblos jóvenes de Samán, Samán y el resto, y así sucesivamente mi vida va a ser plegada al trabajo en favor de Chiclayo. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones que anuncia para la ciudad, Elizabeth Montenegro no olvida los ataques en su contra. Esta vez aseguró que querelló por difamación y calumnia a la regidora Celinda Ortiz por haber ofendido su honra. La verdad que a mí más me interesa trabajar por Chiclayo, que esa es mi mayor preocupación, que Chiclayo esté sufriendo con bastantes problemas ahora, y yo no quisiera enfrentamientos, yo no quisiera rencillas con nadie, ni con ningún regidor, ni con ningún ciudadano, pero lamentablemente cuando se vulnera mi imagen, mi honor como mujer, como madre, como autoridad, me siento en la obligación de tomar medidas legales, como en este caso yo he querellado a la regidora Ortiz. Bueno, ella me está calificando como si ella, como si ella hubiese sido la testigo de que yo haya defraudado o haya estafado al señor Torres, y eso no le consta a ella, porque eso es absolutamente falso, falso, ¿no? Y yo no voy a permitir que, lo vuelvo a repetir, que ni ella, ni ninguna persona mancille mi honor, mi imagen como persona, como autoridad, como madre. La alcaldesa aprovechó la ocasión para solicitar a la prensa no se le recuerde por el presente ni el futuro del suspendido alcalde Roberto Torres, asegurando que su retorno al sillón edil es legalmente improbable. Yo no quiero en este momento enfrentamientos, es más, no quiero ya que me pregunten por el tema Torres, para mí es un tema olvidado ya, que pase a una página ya pasada. Finalmente, Elizabeth Montenegro descartó adherirse a agrupación política alguna para buscar fuerza partidaria que la respalde, por el contrario, reconoció que sus simpatías es con toda aquella organización que quiera apostar por la ciudad de Chiclayu. Se ha hablado de que usted coquetea con el humanismo, que ahora coquetea con los nacionalistas, ¿qué es lo cierto, políticamente, para usted como persona? Bueno, yo coqueteo con todos los que quieren trabajar conmigo en favor de Chiclayu, sí. ¿Políticamente? Políticamente no, más me interesa técnicamente ahora, Chiclayu lo necesita. Políticamente no, más me interesa, 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 no